La situación sigue siendo muy delicada en la provincia de Santa Cruz. Un ejemplo, los chicos no empezaron las clases todavía, estamos a 24 de mayo, pero el encuentro que tuvo la gobernadora con el ministro Frigerio en la Casa Rosada promete un fondo fiduciario de Nación para ayudar a la provincia en esta situación tan tan difícil. Lo que hemos estado hablando de la creación de un fondo fiduciario, es decir, la Nación crearía un fondo fiduciario para darle un aporte a provincias, en este caso como la nuestra, con los problemas que tenemos. Falta definir los alcances de ese fondo fiduciario, que será en el transcurso, bueno, ya de esta semana a la semana que viene, cuál sería realmente el aporte, y firmaríamos y se concretaría lo mismo. ¿Puedo decir que al principio de acuerdo entonces? Hemos avanzado, hemos avanzado, obviamente que nos falta mucho todavía y nos falta también explorar en otras líneas, por lo cual voy a pedir una audiencia con el ministro Caputo y bueno, ver qué otras líneas podemos avanzar porque el fondo fiduciario nos va a dar un aporte, pero no el complemento que necesita en su totalidad la provincia.